¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para ti, que eres del Barça o del Madrid Es difícil comprender lo que llevo yo en la piel Y es que soy de un equipo luchador De los que corren el copón y juegan con ilusión Y al llegar a las redes del balón Me revienta el corazón cuando todos gritan gol ¡Gracias por ver el video!